Y precisamente sobre las movilizaciones del gremio de los taxistas, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano emitió un comunicado sobre la suspensión de clases en instituciones educativas de la ciudad de Quito. Debido a las medidas anunciadas por parte del gremio de taxistas, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informa a la comunidad educativa que, con la finalidad de precautelar la integridad de las y los estudiantes, se suspenden las clases en las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales del Distrito Metropolitano de la capital, a excepción del Distrito 1 noroccidente. La medida rige este viernes 30 de noviembre para las tres jornadas matutina, vespertina y nocturna. Pedimos a la comunidad educativa mantenerse informada a través de las fuentes oficiales.